Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Juan Francisco, nada. Luis Carlos, si está. María Gabriela, si está. Gabriel, hemos dicho que también está. 3, 6, 7 y 8. No hay partidimantes, saben que no. Ah, Carlos, Mario. Hola, Carlos. Hola, profesor. Vamos a trabajar hoy con esta parte de la narración literaria y no literaria, pero creo que primero teníamos por corregir la sumativa, ¿verdad? De cómo vas. Me parece que no la corregimos. Ajá. ¿Y anterior a esta página de cómo vas estaba corregido todo? Yo creo que sí, sí. La 2, ¿cuáles movimientos estéticos tuvieron lugar en los siglos de oro de la literatura española, también en la B, de nacimiento y barroco. La 3, ¿en qué opción aparece el concepto del que forman partes significante y significado del signo? La 3A. Hola, Juan Francisco. La 4, ¿en qué opción aparece un sustantivo no contable? Pues en la opción de ese tipo de música no me gusta, ¿vale? La música no se cuenta. Se pueden contar las canciones, pero no la música. La 5A. La 5A dice, ¿qué pronombre personal reemplaza el sintasma subrayado en los cachorros parecían asustados? Pues ellos. La 5A. La 6, ¿qué tipo de palabra desempeña la función de atributo complemento predicativo? La B. Un adjetivo calificativo. Funciona como atributo, como complemento predicativo. ¿Vale? Complemento predicativo simplemente es un adjetivo que da la característica del sujeto, pero en una oración con verbo que no sea nominal, ¿vale? Con verbo predicativo, cualquiera de los otros miles de verbos que hay. Sabéis que nominal es solamente ser, estar y parecer. Bueno, pues cuando me dice, el niño es rubio, pues ahí es una oración nominal porque aparece el verbo ser. Rubio es un adjetivo calificativo, por lo tanto, es un atributo por ser una oración nominal. ¿Vale? Pero si digo un adjetivo, el niño compró demasiado. ¿Vale? Ese demasiado es un adjetivo, ¿vale? Y ahí funcionaría como un complemento predicativo, porque es un adjetivo dentro del predicado en una oración que tiene verbo predicativo. Pero bueno, ya lo iremos trabajando todo eso, lo iremos hablando ahora en la parte sintáctica a partir de la próxima unidad. El 7. ¿En qué opción aparece la letra junto a las palabras? Arrogancia, novelesco, jugar y explorar. En la opción C, 7C. La 8. ¿En qué opción aparece un pronombre átono? Pues pronombre átono, nosotros la vimos ayer. ¿Vale? Es el A, que es el pronombre átono, que acompaña al verbo. Por eso decíamos cuando acompaña al verbo, que es el átono. Y puede formar ahí los verbos enclíticos, que son el verbo más el pronombre. Bueno, la 9 ya es de escribir correctamente cada oración, la información que nos pide. El tipo de novela en que los personajes son pastores y sus hechos se desarrollan en un ambiente idealizado, la novela pastoril. El tipo de literatura religiosa que hace referencia a la preparación del alma a través del sacrificio y la renuncia de bienes materiales, es la novela estética, la literatura estética religiosa. Ahora, la religiosa a la que se hace referencia a un estado de perfección espiritual en que el alma se encamina hacia la unión con Dios, es la literatura mística. En la 12, el poeta que renuevo la poesía española a adoptar métrica y los temas de la poesía italiana fue Garcilaso de la Vega. En la 13, el tipo de novela que narra las aventuras que viven dos enamorados hasta volver a encontrarse, es la novela bizantina. En la 14, quien realiza la descodificación de un mensaje se conoce como el receptor. Acuérdense que el emisor codifica y el receptor descodifica. En la 15, tenemos que poner cada una de esas que están en negritas, qué tipo de función es, o morfología o sintaxis. Entonces, me dice, el más bello, por el número uno, pues es un adjetivo que está en grado superlativo. Es un superlativo relativo, porque lo compara con respecto a todo un grupo. El segundo dice, voces de niño, ese de niño que es un complemento del sintagma nominal. Va complementando a voces, nos aporta más información, nos indica de quién son las voces. El tres instrumentos es un núcleo del sintagma nominal, es un sustantivo, núcleo del sintagma nominal. El cuatro dice, ¿cuánto mayor? Pues un adjetivo que está en su grado normal, su grado positivo. Y la cinco nos dice cuatro categorías básicas. Es el cuatro, que es un adjetivo, no, perdón, un modificador del sintagma nominal. La número cinco, modificador del sintagma nominal. Vale, va modificando a categorías, da más información. A ver los que han ido entrando, que los apunte, porque ya no hay más en este, ¿no? Ya no vamos a explicar, sí. Nos vamos a narración literaria y no literaria, acá ahí lo tienen en pantalla. Ha venido Juan Francisco, Daniel está, Nicolás. No sé quién se ha incorporado más, porque sona varias veces el timbre. Moisés, la pantalla que me la deja apagada y no le veo. Y lo demás igual, hola Nicolás. ¿Pasa el profe? La pantalla, que quiero verte en pantalla. Daniel, Sara, ¿sara ha venido? ¿Estás, Sara? ¿Ah? ¿Estás ya, Sara? Sí, sí, mejor. Ah, vale, ¿cómo vas? Mejor dices. Sí. Muy bien. ¿Y Liora y Noa se han incorporado alguno? No, 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 yo creo ninguno de los dos. No. Bueno, chicos, antes de esto, con respecto al tema de las pantallas, que tenéis muy mala costumbre, os voy a decir una cosa. El único que está excusado, porque su padre ha hablado con nosotros, con la directora, con Juanal, conmigo, sabemos que no tiene cámara, es el señor Núñez. ¿Vale? El resto de la clase tiene. Vamos a hacer el examen en dos semanas. Durante el examen trimestral, en el momento que yo vea a una persona que no está con la cámara encendida, automáticamente le voy a poner el dos en la nota trimestral. Me va a dar lo mismo el resultado que saque en pleno. ¿Por qué? Porque si me apagáis la cámara, ¿qué puedo yo pensar? Que estáis ahí con el libro copiando y por eso me apagáis la cámara. Entonces, acostumbras a tener la cámara encendida para que ese día no pase, porque no va a haber ni una oportunidad. En el momento que uno tenga la cámara apagada, fulanito puede desconectarse que ya tiene su dos ganado, ya no tiene que hacer el resto de examen. Y va a suceder, os garantizo que va a suceder seguro en esta clase. Voy a tener que llegar a eso. Bueno. ¿Y profesor, los que tienen problemas con la cámara? A ver, los que tienen problemas, acaba de decir que sé que tienen problemas, que es banser. ¿Usted lo tiene también al final? Sí, mire, que no puedo. Mire, si yo lo prendo... Entonces, usted está expulsado, igual que banser. Además, su mamá ha hablado varias veces conmigo, sí que no me acordaba. Venga, nos vamos a narración literaria y no literaria. Son unos mapas conceptuales, un poco de información y luego vamos a hacer una actividad que la van a hacer en Word. Ahora les explico. Bueno, primero leemos y explicamos. La narración es un modo en que los seres humanos organizamos la experiencia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que narrar es contar algo. ¿Vale? Cualquier cosa, desde una noticia, un chiste, un cuento, una historia que quiero escribir, tanto hablado como escrito, es narración. ¿Vale? Puede servir, entre otras cosas, para conservar los acontecimientos en la memoria de la sociedad. Para explicar el pasado o el presente. Para proyectar hacia dónde deber irse en el futuro. Para generar la reflexión o la introspección en el lector. Para generar emociones o despertar imaginación. O sea, la narración, el concepto de la narración, pues nos aporta a todo eso. ¿Vale? Desde lo real, lo que sucede, lo que sucederá, a lo imaginario. Como dice, puede generar emociones, despertar la imaginación del que nos escucha, del que nos lee. ¿Vale? Porque estamos hablando de narración, cuando contamos cosas, o realmente es una narración. Si la escribimos, también una narración escrita. ¿Vale? Entonces nos encontramos dos tipos de narraciones. La literaria y la no literaria. La literaria, los libros que ven. ¿Vale? En resumen, podría ser eso. Cualquier novela, cualquier cuento, una fábula, una épica, antiguamente, epopeya, un poema. Todo eso es, digamos, la historia que nos cuenta es la narración. Dice, es un relato de hechos ficticios. Narración literaria, con he hecho esa palabra. Es un relato de hechos ficticios elaborados por medio de la imaginación. Incluso cuando una narración literaria se basa en acontecimientos históricos, es una reelaboración en la cual interviene el propósito del autor y su capacidad de imaginar. ¿Vale? A lo mejor parten de un hecho real que ocurrió, pero luego el guionista, en este caso, si es una serie, es el que ha escrito, según su imaginación, ha escrito lo que quiere que sucediera en base a ese hecho. ¿Vale? Estamos acostumbrados a ver películas de ese tipo, ¿no? Desde un hecho histórico que sí es real, que sí existió, pues cuenta, digamos, la perspectiva del autor, del guionista, del que lo escribe, del que lo cuenta. Entonces, estamos hablando de una narración literaria, aunque parta de un hecho real. Y, evidentemente, cuando ni siquiera parte de un hecho real, sino que solamente no está en la imaginación, pues también forma parte de ese concepto, decimos, de narración literaria. O sea, que eso yo creo que está bastante claro, es muy sencillo, todas estas dos páginas. La narración no literaria, pues, ¿qué va a ser? Todo lo que narremos, que es real. ¿Vale? Es decir, dice ahí, relato de hechos reales, apegados a la experiencia de una persona o a fuentes documentales. Entonces, pueden ser, entre otras, las actas, las memorias, archivos, contratos, declaraciones, testimonio de testigos, videos, o sea, todo eso que narramos de la forma que sea sobre un papel oralmente, detrás de una cámara, o sea, que se base en hechos reales, no en algo que nos estamos imaginando en hechos reales, lo agrupamos dentro de ese concepto de narración no literaria. Entonces, la narración no literaria puede ser informativa, expositiva, funcional. ¿Vale? Informativa. ¿Cuál es, por ejemplo? La noticia, la crónica, el reportaje, un texto judicial. ¿Es positivo? Pues un artículo de divulgación científica. Cogemos una revista de medicina y ahora nos queremos enterar sobre el coronavirus. De qué, cómo, sea, de dónde proviene, cómo entra en el cuerpo, en las células. Eso sería un texto expositivo de divulgación científica, un informe que hagan, una reseña, algo que ha ocurrido, una investigación, de las muchas que hacen ustedes. Pues son textos narrativos, no literarios, ¿vale? Expositivos. Y por último, está la funcional o instrumental, que la encontramos en ese tipo de narración. Lo que es una carta, un instructivo, el manual de cómo funciona un celular, un alato, eso sería funcional o instrumental, y un diccionario enciclopédico. ¿Vale? Que diría diccionarios por los temas digitales, pero cuando eran físicos, esa narración que nos narra un diccionario, a nivel digital o a nivel físico, se entraría dentro de esta parte narrativa no literaria, funcional o instrumental. Luego, a diferencia de la narración no literaria, la narración literaria es fundamental el ritmo que avancen las acciones. Por esta misma razón, el motor de ese avance suele ser algún tipo de tensión, asunto no resuelto o conflicto. A partir de esto, el tipo de relato se estructura en tres partes. Bueno, esto es una novela cualquiera, la que cojáis, evidentemente, pues tiene un hilo, ¿no?, por el que vamos tirando y vamos desde el principio de representar a los personajes hasta que llegamos al final, pues hay un hilo que es el que nos motiva a seguir la lectura, porque nos está gustando. Bueno, pues todo ese texto literario, narrativo, está siempre dividido en esas tres partes, se llama aquí en este libro Apertura, Conflicto y Cierre. En la apertura se presentan, digamos, la parte de ambientes, de presentar a los personajes, en el conflicto es el desarrollo de toda la situación que hay en torno a esa novela, esa historia, y por último el cierre es cómo concluye la historia, cómo se resuelve el conflicto que se ha planteado. Para eso, cualquier libro que cojáis, cualquier novela literaria estamos hablando. Luego nos vamos de nuevo a una parte de narrativa no literaria importante que es sobre la que vais a trabajar hoy, que sería la narrativa periodística. Hoy día encontramos textos narrativos en cualquier periódico, me da lo mismo que hable del físico o del digital, lo llamamos noticias. Dice, entre ellos lo principal no es el ritmo de las acciones, sino la coherencia de información, estamos dando un texto, una exposición de lo que ocurre, ¿no?, en torno a un tema. ¿Vale? Imaginados, por ejemplo, pues un accidente ahí en el puente de las Américas y un locutor no lo quiere narrar a nivel del periódico, en su periódico. Bueno, pues se va a basar en la coherencia, en la veracidad de la información que da. A mí no me importa que me cuente él lo que opina, sino yo quiero saber cómo ha ocurrido el accidente. Eso es una narración periodística. Dice, debe limitarse al tema de la noticia y al acontecimiento del cual se está informando. Asimismo, debe quedar claro los participantes en los hechos y las causas o motivos. Dice, algunas características de la narración periodística son relatar los acontecimientos en orden cronológico. Es la forma más clara. ¿Vale? Cuando yo quiero dar una noticia, imaginaos que vais a escribir una noticia sobre los dos meses de cuarentena. Pues, ¿por dónde empezaríais? Si queremos que sea una noticia periodística, pues empezaríais a contar que el día 9 de marzo, después de salir las clases, en las noticias del día, visteis que se anulaban las clases a partir del día siguiente. Bueno, desde ahí empiezo y voy contando los hechos que han ido ocurriendo semana a semana o día a día, cada uno como lo quiera narrar, que era una secuencia periodística de forma cronológica. Entonces, es importante que sea así en cualquier narración periodística. También hay que utilizar muy bien los tiempos verbales, ¿vale? Para decir qué cosas ocurrieron en el pasado, ¿vale? Y cuáles son posibles las cosas que ocurrirán por esa noticia. Entonces, ¿qué tiempo estamos utilizando? El pretérito, perfecto, simple, lo vamos a utilizar muchísimo, ¿vale? Fue, ocurrió, estuvo, anduvo, comió, estamos utilizando el pretérito, perfecto, simple. Y cuando vamos a hablar de conjeturas, yo creo que esto ha sucedido por este motivo, entonces, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Ahí utilizaríamos mucho los tiempos condicionales, lo que ocurría, lo que yo pienso que ocurriría. O sea, son los dos tiempos verbales más utilizados en la narración periodística. El pretérito, perfecto, simple y condicional. También hay que, dice, un uso consistente de los verbos, un acontecimiento pasado, puede narrarse en pretérito, perfecto, simple, pero también en lo que se llama el presente histórico, que es el presente actual, ¿vale? Es una forma que utiliza la literatura de llamar al presente, que un poco, pues me imaginaos, un texto histórico. Dice ahí, según el relato de los testigos, Gómez llega a la finca a las ocho de la noche, se apodera a la computadora y revuelve la casa. Luego se marcha por la puerta de atrás. ¿Vale? Eso es muy típico. Yo doy una noticia como presentador en las noticias y estoy hablando en presente. ¿Por qué? Porque quiero, digamos, plasmar de la forma más fácil, más sencilla, que ustedes como receptores de la noticia, pues escuchemos como si estuvieran hablando los testigos con nosotros, que no fuera el presentador de la noticia, sino que por la misma boca de los testigos nos enterásemos de todo. Entonces, el presentador de la noticia lo que hace es hablar de ese presente histórico que llamamos, aunque se refiera al pasado. Al lado, en color verde, tenéis el pasado, el mismo texto. ¿Vale? Como lo diría, si quiero hablar en esa tercera persona, utilizando el pasado. Llegó, apoderó, resolvió, marchó. ¿Vale? Cuando se aclara si un hecho ocurrió antes o después, lo que estamos hablando, ¿vale? El pretérito, sobre todo, para menciones temporales precisas, palabras o expresiones como esa mañana, dos días antes. Bueno, estos son un poco instrucciones a la hora de escribir cuando estamos narrando cualquier acontecimiento real, como si fuera una noticia periodística. ¿Vale? Y una identificación precisa de cuál es el sujeto de cada acción. Bueno, lo típico de un texto que estamos hablando, que tenga coherencia, porque para que sea coherente un texto, tenemos que conseguir transmitirlo de forma que el que recibe el mensaje sea un lector, porque estoy leyendo el periódico, sea un receptor, porque estoy escuchando a ese presentador, pues que me llegue de la forma mejor posible. Y eso, que yo me entere bien del mensaje, eso es lo que me estoy requiriendo cuando hablo de coherencia de un texto. Que el mensaje llegue claramente. Y es lo que cualquier escritor de periódico tiene que tener como objetivo que sus textos sean coherentes, ¿para qué? Para que sus lectores comprendan bien los sucesos, las noticias que yo como periodista le estoy escribiendo. ¿Alguna pregunta en esto que hemos hablado de narrativa literaria, no literaria y luego hemos terminado con la narración periodística? Bueno, pues, ¿qué vais a hacer de tarea, chicos? Muy atentos, ¿eh? Porque quiero que salga bien. Miro la agenda, que os lo voy a decir tal cual está. En la agenda. ¿Dónde está el noveno? ¿Dónde está el noveno? No me encuentro. ¿Dónde está el noveno? Ah, aquí está. Ah, dice que tenemos que ver taller 4, trimestre 1. ¿Para qué? Porque ahí nos va a explicar que tenemos que realizar la actividad 2. Estoy leyendo la agenda tal cual, ¿eh? De la página 105 en Word. ¿Vale? Esta actividad debe ser impresa y pegada en su cuaderno. Debe llevar el mismo diseño, pero resta actividades que van al cuaderno. O sea, lo que ponen es una fecha, el título, actividad 2, página 105. Igual que en las antologías, ese mismo formato. ¿Vale? Y por favor, es importantísimo leerse las indicaciones en la actividad de la plataforma Santillana que en caso de no seguirse será valorado con calificación de SN en su libreta. La voy a abrir Santillana para que lo veamos claro, para que no haya ningún problema. A ver dónde está Santillana abierto. Aquí. Aquí. Voy abriendo, chicos, que tenía abierto el de bachillerato. Aquí. Se van a mis clases y le dicen que es el taller 4 del primer trimestre. Ah, no, no estoy compartiendo, me parece, ¿no? Todavía. ¿No lo están viendo? Pues sí, lo están viendo. No, 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 no. No. Ahora sí, ahí tiene el taller. ¿Vale? Les dice ahí que tienen que ir a la actividad número 2 de la página 105. Crear un texto narrativo en forma de narrativa periodística. Lo que acabamos de ver, siguiente indicación de la página 105 es su libro. El texto tiene que tener mínimo una página, donde al menos aparezcan mínimo cinco párrafos. Si alguien quiere hacer más párrafos, puede hacer más. En los que van a construir una narración no literaria acerca de un momento importante de su vida o alguien de la familia. Es decir, imagínense que quieren contar, tienen un hermano mayor y quieren contar el día de su boda, por ejemplo. Van a hacer una noticia periodística contando la boda de su hermano. Tienen que ocupar una página. Tienen que tener menos cinco párrafos. Ser coherente, por favor, para que se entienda bien el mensaje. Y el texto se hace en Word y será enviado en un solo archivo con el nombre Actividad 2 Página 105 de Luis Carlos Tornet. Y ustedes lo imprimen y se lo pegan en el cuaderno. La actividad hay que enviarla hoy, antes de las 8 de la tarde. Esto no es para dentro de un mes ni nada. Es para hoy mismo. Se ponen a escribirla y me la envían antes de las 8 de la tarde. Una página, cinco párrafos, puesto arriba la fecha, el título es la narración periodística, lo tiene ahí la página 105, pone Actividad 2 Página 105, lo subrayan de rojo, y debajo es el texto en cinco párrafos. El suceso que ustedes quieran. ¿Vale? Basado en un suceso real, porque hemos dicho que una narración periodística es un suceso real, contado con su forma de hablarlo, pero se van a convertir en periodistas por un día. Y me van a narrar el suceso que ustedes quieran, basado en algo que haya ocurrido en la realidad. ¿Vale? De un momento importante de su vida, de alguien de su familia, como nos dice ahí. ¿Vale? Luis, por ejemplo, pues quiere contar el día que conocieron al profesor Gordo de Español. Pues lo hace una narración periodística de aquel día. ¿Vale, Luis? No, pero estoy conmigo. Como ejemplo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, chicos? Nada más indicarles que les ponen... En SIGEDU está puesto que hoy se ha abierto el bloque de lecturas 5. No sé si alguien la ha intentado abrir, a ver si ha habido problemas, porque los de un décimo sí tenían problemas. Y yo no sé por qué no estaban asignadas las lecturas cuando el viernes se las dejé asignadas. Entonces, ustedes espero que no tengan problemas. Son 8 lecturas últimas que nos quedan de este trimestre, para completar las 24. Bueno, ¿alguna cuestión más? Profe, profe. Dime. Ahí sí se va a coger puntos o no, o es lo mismo. ¿El qué? ¿Si pongo puntos? En la lectura. En el Ectópolis os conté ya que el que haya leído sus 24 lecturas leído, ¿vale? Y no voy a mirar ni porcentajes ni nada. Por leer las... Esa era mi pregunta. Si yo acoge por... O sea, los porcentajes. Estaba hablando de los porcentajes. Los porcentajes, no. Ya os digo, este trimestre no los voy a tener en cuenta. Nada más voy a tener en cuenta que hayáis leído, si habéis leído como ha hecho Moisés las 24 lecturas, que ya se lo ha salido, pues ya tiene un 5 en el Ectópolis. El que haya leído 18, tiene un 4. El que haya leído 12, tiene su 3. Y menos de 12, si es fracaso. ¿Cuántas lecturas? ¿Eh? ¿Cuántas? Ah, no, no. Siga, siga, siga. Era un mensaje de voz. ¿Vale? Entonces, os aconsejo. Tenéis hasta el día 28, que se cierra el fin durante el trimestre, para leer todas las lecturas. Porque el otro día os mandé un mensaje por WhatsApp cuando descubrí, precisamente cuando estaba corrigiendo las lecturas de Moisés, vi que os sale, cuando vosotros entráis en el Ectópolis, una pantalla de inicio, y si la movéis abajo, tenéis un cuadro que dice lecturas vencidas, que son las que no habéis leído, pero que ya pasó el plazo. Pues bueno, aunque haya pasado el plazo, os permite leerlas. Tenéis el título y ahora el botón de entrar, podéis entrar y hacerla. O sea, que todo el mundo puede leer las 24 lecturas. Nadie tiene problemas, como le ocurría a Inoa. Ay, yo es que no me enteré los dos primeros bloques. Pues bueno, ahora resulta que el Ectópolis le da la oportunidad hasta Inoa de que pueda hacer la lectura de aquellos dos primeros bloques, porque así les sale. Se lo puedo mostrar, porque estamos aquí. A ver, voy a... No, pleno no. Ectópolis. Vale, a mí me sale esta pantalla así. Pero a ustedes no es esta la pantalla. A mí me sale, claro, mis grupos. A ustedes, en pantalla de inicio les pone lecturas pendientes. Próxima lectura. Pues creo que debajo de próxima lectura es donde pone vencidas. Y ahí es donde les salen todas las lecturas. ¿Ok? Estas lecturas que no han hecho. Vale, Luis, ¿estás preocupado qué pasa hoy? ¿Hay algún problema? No, profe. ¿Por qué? No. Te veo preocupado. No, estoy bien. María Gabriel, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? No, Juan, Francisco, ¿alguna pregunta? Tampoco. Tampoco. ¿Tienes impresas tus páginas? ¿Estás haciendo tus páginas de adecuación, Juan? ¿Es Juan sí o no? Yo creo que no. Pues te las envié el sábado por la tarde, por la noche, vamos. Te envié tu trabajo a la semana, como todas las semanas. ¿Habría alguna pregunta? No, profe, yo, profe. A ver, dime. Usted dijo que había que hacer una tarea para hoy. ¿Cuál era? Se me olvidó. Pues abres el taller número 4 y es una narrativa periodística, en la cual en una página vas a escribir, a relatar, como si fueras un presentador, una noticia de un momento importante tuyo o de tu familia, lo que elijas. Vale, tienes que hacer un mínimo de 5 párrafos, tienes que poner arriba la fecha, el título, actividad 2 páginas 105 y ya haces la narración. Y me lo envías antes de las 8. Me lo enviáis con el nombre, por favor, actividad 2 páginas 105 de Luis Carlos Torné, actividad número 2 páginas 105 de Nicolás Jaén. Cada uno que lo envíe así, con su nombre, que luego me vuelvo loco para saber a quién corresponde un trabajo. Venga, Carlos, ¿alguna pregunta? No, señor. Carlos, tú no tienes Santillana, pero lo he explicado, ¿vale? Se ha quedado claro una narrativa periodística, igual que en el libro que viene ahí, siguiendo esas... Me haces un texto de 5 párrafos, ¿vale? Número 2. Venga, Banser no me escribe nada, no debe tener preguntas. Nicolás, no sé si está o no está, porque no le veo la cara. Hola, Nicolás. Sí, bueno, ¿qué estás? ¿Qué estás aquí? Sí, pero no sigues sin ponerte la cara, eres rebelde sin causa. ¿Húmer, alguna pregunta? No. Banser no me ha escrito nada, ¿quién me falta? Ana, ¿alguna pregunta? No. ¿Sara? Nada. María Gabriela tampoco, le veo que dice con la cara que no. Yo creo que he preguntado a todos. A que nos han faltado a clase. Ainhoa, Lior y Daniel. Los demás están todos. Pues nada más, chicos. La 1 y 14. Háganme el trabajo, envíenmelo antes de las 8 de la tarde. Moisés, el trabajo es para hoy, ¿eh? No para dentro de tres meses. Yo creo que si por unos días dejas tanto a los juegos y dedicas más tiempo a estudios, seguramente consiga buenos resultados. El profesor de matemáticas me dice que no le envía nada a usted. Que va a tener un fracaso grandísimo en matemáticas. ¿Algo que decir, Moisés? Nada, pues siga durmiéndose. Venga. Pues nada más, chicos. Si no hay pregunta, lo dejamos aquí. Ánimo. Vamos a seguir. Que nos quedan esta semanita, luego semana de guía trimestral y la última de exámenes. ¿Vale? Yo les voy a enviar este año la guía solucionada. Y una clase dedicaremos a ver si hay alguna pregunta o algo, pero no la van a tener que elaborar ustedes. Yo se la voy a dar solucionada, mientras sea así online las clases. ¿Ok? ¿Vale? Bueno. Pues un abrazo. Cualquier cosa que necesiten, ya lo saben, me tienen en WhatsApp. Chao. 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 Chao, profe.